Exactamente Adriana, aquí estamos en el lago Balboa, como pueden ver, pues estamos ahora sí que le vamos a pedir a nuestro camarógrafo que muestre este bellísimo parque de pues campamento, es un hermoso parque en medio de la ciudad de Los Ángeles, en donde la gente puede venir, divertirse, traer a la familia y lo más importante pasar un momento agradable con la familia. Les vamos a platicar el día de hoy, gracias a que en estos días está saliendo a la venta el nuevo disco del artista Bebeto, que es un gran artista de nosotros aquí en Televisa Mexicali, un gran amigo de nosotros, está saliendo el nuevo disco de Bebeto, cantando pues ahora sí que ranchero, pero les queremos platicar un poquito de que el Bebeto es, por así decirlo, el que más, digamos, proyecta esta situación que se llama el movimiento tribal, que consiste en una música un poquito electro, es una fusión de un ritmo muy bailable y que las gentes utilizan unas botas muy picudas para pues para bailar el famosísimo movimiento tribal o música tribal y una de las canciones que se llama Inténtalo es cantada por este artista Bebeto, que está también sacando un disco de música de banda, pero platicándoles a toda la gente que este movimiento pues tiene muchos años porque es fusionar ciertos ritmos repetitivos autóctonos con la tecnología actual, hubo tres chavitos en Monterrey, que se llama Tribal Monterrey, un grupo verdad, un grupo de artistas, que desarrollaron este sonido y le han pegado muy muy bien a la música tribal y también en Matehuala, San Luis Potosí, mandan a hacer unas botas picudas que como ustedes todos las han visto, es en donde pues ahora sí que la gente de San Luis Potosí está desarrollando el calzado tribal o las botas tribal, así que pues son artistas que queremos decirles a todos ustedes que uno nunca sabe exactamente cómo van a surgir, pero surgen en este caso el estado de Texas, el estado de Oklahoma, el estado de Arizona, que tiene tantos hispanos que vienen de estados del centro de México como decir San Luis, Zacatecas, pues ellos van desarrollando un gusto y un interés por este tipo de música y después se extiende a la República Mexicana y a los Estados Unidos con tanto hispanoparlante que hay por acá, así que pues gracias en este hermoso lago en donde a todos, todos se le antoja a uno particularmente pues descansar, nos vamos a estar por aquí haciendo algunas ocasiones, vamos a estar visitando este lago, así que desde acá vamos a estarles mandando nuestra colaboración Adriana hasta allá, hasta Televisa Mexicali, felicidades a todos tus colaboradores, particularmente a este muchachito Said que el otro día se andaba cayendo de un barco, nosotros lo vimos, yo soy Félix Castillo, esto es Televisa Mexicali y regresamos hasta Mexicali desde aquí, desde Los Ángeles, California.